Los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia, han presidido este lunes la reunión anual del Consejo Asesor de la Fundación Príncipe de Girona. Ha tenido lugar en el Teatro Museo Dalí de Figueres. Los príncipes han llegado bajo altas medidas de seguridad poco antes de la una y han presidido la reunión bajo la cúpula del museo junto a los patronos de la fundación. En los alrededores del museo se han concentrado medio centenar de personas que han recibido a los príncipes con aplausos, aunque también ha habido algunos abucheos con burlas hacia el rey sobre lo sucedido en Botsuana. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. El Consejo Asesor, órgano consultivo de esta fundación, está formado por personalidades de prestigio en cada ámbito de la fundación y propone, analiza y valora tanto las líneas de actuación como los proyectos que desarrolla. Una vez finalizada la reunión del Consejo Asesor, han empezado las sesiones de deliberación de los jurados para los premios Impulsa 2012.